Esta es la reacción al juego número 1 de ayer, las finales entre Boston y Warriors. Así que, por fin, se desarrolló el primer partido de las finales. Juego número 1, Celtics da el batacazo y gana el primer partido. A términos generales, bueno, vemos que Curry empezó encendido, 21 puntos, luego 0 puntos en el segundo cuarto. En los 3 cuartos restantes anotó solo 13 puntos y se vio súper bajo en este partido en la segunda mitad. En el equipo de Boston, la defensa de White fue algo que rescatable también sobre Curry. Los roleplayers, en especial al Horford, con la contribución que tuvo, con los triples que también anotó. Tatum tuvo un partido bajo a nivel de anotación, pero tuvo 3 asistencias, así que también hizo otras cosas para aportar al equipo. 9 de 12 de triples en el último cuarto. Fue una explosión, obviamente, de puntos y no se lo esperaba Golden State. Tampoco esperaban que anotaran 40 puntos. En el último cuarto, los Boston Celtics. Así que fue, nadie esperaba, yo también al principio pensaba que Golden iba a ganar el partido ya que estaba encendido Curry. Pero Boston no tiró la toalla con convicción, con quizás esa mentalidad campeonil, que aún no la tiene, pero lo más probable es que pueda salir campeón este año Boston. Con 21 triples anotó, de 41 intentos, tuvo 33 asistencias y también jugaron súper bien. Esta descripción que estoy dando de Boston, si no hubiese dicho que era de Boston, hubiese pensado que era de Golden State y que hubiesen ganado fácil, pero esta vez Boston hizo la pega, ganó muy bien el partido de ayer por 12 puntos. También hay que mencionar que Derrick White, después de ser papá, ha tenido una gran temporada, como lo tuvo Van Vliet en el 2019 por los Raptors. También contra estos Golden State Warriors. Así que hay que ver si se cumple la profecía y Derrick White ayuda a ganarle a los Golden State Warriors y darle un anillo a Boston Celtics. Por el lado de Warriors, como mencioné, perdieron una ventaja de 15 puntos. Inaceptable, inaceptable, un partido horrible de ayer de todos, del entrenador, de Curry, de los jugadores de la banca, de todo fue horrible. Algo positivo que tuvo Warriors fueron los puntos que le sacaron de las pérdidas de balón a Boston, que fueron muchos más que los de Celtics. Draymond habla mucho, pero no mete puntos, así que no sirve mucho. Jordan Poole también, solo 9 puntos. Otto Porter hizo su aporte, obviamente, de la banca. Curry, como mencioné, tuvo 6 triples en el primer cuarto. Seguino el estadio abajo, pero también hay que mencionar que la fanática de Golden es súper bajo. No es lo mismo que en Norra Colarina, en las versiones anteriores, en las finales. Draymond también diciendo que dominaron por 41 minutos, 42 minutos. No sirve, cosas que no tienen ningún sentido. Y también hay que mencionar que los datos no juegan. Los datos no juegan. ¿Cuántos partidos tenían de experiencia combinado los equipos de Golden State? Y perdieron. ¿Cuánta experiencia tenía el equipo de Boston? Y ganó. ¿Cuántas finales había tenido Boston antes? 0. ¿Cuántas finales había tenido Golden antes? 5. Y Golden salió a jugar como un equipo chico y se apagó. También no creo que se le pueda dar la culpa al técnico Steve Kerr. La culpa no la puede dar un técnico. El técnico no falló ningún tiro. Creo que toda la responsabilidad de los jugadores de Golden State, que no hicieron un buen partido. Clell Thompson, súper bajo. Poole, súper bajo. Draymond no anotaba. Que Bolu ni tampoco. Curry se encendió al principio, pero al final tuvo un súper mal partido. Así que creo que fue merecido el triunfo de Boston ayer de la carretera. Como mencioné, mi pronóstico era que Boston ganara el segundo partido. Pero, ya que ganó el primero, lo más probable es que ahora Dayton tenga un gran partido, anoté más de 30. Y mi pronóstico es que Boston se lleve a este segundo partido en casa de Golden State. Así que este fue un pequeño video para dar mi análisis sobre la serie. Mañana también voy a subir el video con Demian. Así que estén atentos a ese videíto. Y nos vemos en el próximo capítulo de NBA a la chilena.